No me vuelvas a llamar, tratando de explicar, que lo que vi no era cierto Vergonza debes tener, si me quieres convencer, de que eres fiel y eres sincera Te vi con él y no puedes negar, que eran tus labios los que lo besaban Malvada, no te sirvió de nada el disimular, que solo charlaba, no mientas más Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar, yo me canso de escuchar, excusas y más mentiras No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar Otra oportunidad, no, no, no te la doy No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar Otra oportunidad, no, no, no te la doy Vergonza debes tener, si me quieres convencer, de que eres fiel y eres sincera Oh no, te vi con él y no puedes negar, que eran tus labios los que lo besaban Malvada, no te sirvió de nada el disimular, que solo charlaban, no mientas más Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar, yo me canso de escuchar, excusas y más mentiras No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar Otra oportunidad, no, no, no te la doy No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar Otra oportunidad, no, no, no te la doy ¿Si me vuelvas a llamar, no, no, no te la doy Papuche, baby Big Company Anarqueólogo